Ya en la plaza de Netuno, donde van confluyendo todas las mareas, aunque van a tardar, porque es mucha gente la que está acercándose hasta aquí desde todas las calles adyacentes. Precisamente cuando hayan llegado más o menos todos los colectivos que se esperan, que como sabéis son más de 300, va a haber varios actos que están previstos aquí. Primero, un acto de bienvenida a todas esas mareas a las que se va a saludar y a las que se va a dar la bienvenida a este punto común. Posteriormente, bueno, estáis oyendo probablemente, ese sí se puede, una marea, efectivamente. Después se va a leer el manifiesto bajo el cual se han congregado todas estas personas con una democracia real en contra de la corrupción política, en contra de una deuda que muchos consideran ilegítima, Posteriormente va a haber una actuación que ya se está desarrollando, ya tenemos este aperitivo aquí de la solfónica. Esta orquesta que se ha formado de forma también espontánea por personas que son músicos y que van a cantar a partir de las seis y media varias canciones muy emocionantes, populares, canciones protesta también que se recuperan ahora. Y posteriormente habrá a las siete en punto, y esto es muy importante, ese grito mudo de todas las personas que están congregadas en esta marea ciudadana. A continuación habrá un grito en el que todas las personas se darán las manos y podrán gritar ese sí se puede, sí se puede, que va a poner fin a esta gran concentración ciudadana. Después van a seguir las batucadas, las cuatro batucadas que lideraban las cuatro mareas que llegaban hasta aquí, van a seguir tocando y el que quiera se podrá quedar por aquí disfrutando de esa música. Nosotros se lo contaremos aquí en T-Mex. La columna de Colón ha llegado ya a Neptuno, la verdad es que está siendo una movilización impresionante, un ambiente reivindicativo, pero también festivo, porque la música está siendo protagonista también de esta marea ciudadana del 23F. Ahora mismo las cuatro batucadas de las cuatro columnas van a tocar, van a hacer una tocada general para dar paso después a las lecturas de los manifiestos de los distintos colectivos que conforman esta marea ciudadana del 23F. ¡Gracias! 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 Esta es la actuación de la solfónica. Han terminado una representación de todas las asociaciones que convocan estas mareas que han confluido aquí en esta plaza de Neptuno y la solfónica está ahora en plena actuación. Una vez que terminen ellos habrá otra actuación y después podemos decir que prácticamente una de las cosas más emotivas de toda esta marea y de toda esta concentración. Los escuchamos porque ahora mismo aquí les puedo asegurar que la piel está a flor de piel. ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Viva la lucha de las mujeres! Hemos conseguido llegar a Neptuno, cada vez es una tarea más complicada porque esto está lleno absolutamente de gente. Llegar a este camión, en donde se están leyendo los manifiestos, ha sido muy muy complicado y nos hemos encontrado aquí con los bomberos, bomberos quemados, como Felipe, buenos días, perdón Vicente. Muy quemados. Muy quemados. ¿Vosotros os lleváis de todas maneras manifestándonos nuevo desde el año 2008? Sí, llevamos muchos años en conflicto con la Comunidad de Madrid. Pidiendo que no recorten. Recortan en medio, recortan en personal, no entran gente nueva, estamos en los parques bastante mal, este verano pasado ha sido catastrófico y aparte de nuestra movilización y de nuestra digamos malestar con la Comunidad de Madrid, pues estamos también con otro malestar con todas las mareas, evidentemente. Bueno, ahora mismo nosotros estamos contando también todos los días desahucios que hay y yo me imagino que para una persona que se mete en una profesión vocacional absolutamente para ayudar a la gente, pues tener que echar a la gente de sus casas no debe ser nada agradable. Sí, nosotros no hemos colaborado, nosotros no hemos colaborado nunca y no lo vamos a hacer con el tema de los desahucios, apertura de puertas y sacar a la gente de sus casas. ¿Tú, Erno, estás bastante en contacto con la gente que está sufriendo desahucios? Esto a partir de actividad que realizo fuera de servicio como bombero y bueno, pues es un problema muy grave, que es un problema colectivo en el que todos nos tenemos que sentir implicados y yo creo que el estar aquí hoy con todos los que están, está la plataforma afectada por la hipoteca también, yo creo que es parte de intentar cambiar las cosas también en ese tema. Vicente, me decías tú antes que tú te has metido para ayudar. Somos bomberos, esto es vocacional, ¿cómo me voy a mi casa echando a una familia a la calle? No puedo, lo siento, no lo voy a hacer, no es mi función y no lo voy a hacer. Hay un compañero vuestro que el otro día se negó, compañero digo porque era bombero y que ahora está recibiendo el apoyo de toda la gente por no haber hecho una cosa que no tenía que hacer. Sí, sí, es un tío grande, pero está viendo, no es un caso aislado, hay cuerpos de bomberos que están participando en desahucios, que dejaron de hacerlo ya hace mucho tiempo, hay cerrajeros que se están negando a participar en tareas de desahucio y yo creo que cada vez la indignación es mayor. Todo lo que son las firmas que se han recogido con la ILP, lo que indica es que está todo el mundo harto. Quemado, como vosotros. Y bueno, también vosotros hoy estáis aquí no solamente para manifestaros, Felipe, también para cumplir una misión concreta. Sí, en concreto lo que queremos evitar es que haya conflicto entre la policía y nosotros, los manifestantes, porque también estamos manifestando nosotros igual que el resto de la gente y sobre todo es para demostrar que somos gente pacífica, que lo único que pretendemos es hacer entender que... Lo que queréis es que esto sea una manifestación con el espíritu de la gente de la marea ciudadana, tranquila, simplemente para reivindicar un derecho que todos tenemos y bueno, tenemos muy poco margen para movernos porque realmente estamos apretados entre la masa, pero si os fijarais, si pudierais verlo, lo que estáis formando es un cordón. Sí, sí, en realidad la idea es mezclarnos con el resto de la gente y demostrar que somos gente pacífica, fundamentalmente eso, y evitar sobre todo conflictos y hacer ver al gobierno y por supuesto a la policía de que aquí no va a ocurrir nada. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, con el carácter pacífico de una manifestación. La gente hoy ha salido a la calle pues para expresar su indignación, su hartazgo y sobre todo, bueno, pues para reclamar una serie de medidas, todas las mareas, verde por educación, blanca por sanidad, muchísima no nos daría tiempo, casi lo gastaríamos el tiempo en denunciar todo lo que está pidiendo la gente, todo lo que va a denunciar hoy en la calle, pero nos quedamos sobre todo con eso, con ese sentimiento pacífico, democrático y sobre todo con ganas simplemente de que se nos escuche, de que se escuche a todos.